Echos de los discursos presidenciales por Bruce McMaster para el tiempo. No hay hoy conversación en la cual no se planteen preguntas sobre qué debemos hacer, cómo debemos actuar, para dónde vamos, todas respecto de la situación actual. No hay duda. El país está pasando momentos muy delicados. La seguridad, la corrupción nos carcome. La estabilidad fiscal es muy incierta y amenaza con romper la regla fiscal. La ejecución presupuestal es precaria. El desempleo aumenta. La actividad económica está estancada. Las relaciones internacionales están llenas de tensiones. Los proyectos de reformas amenazan con poner en peligro la salud, la sostenibilidad de las pensiones y la generación de empleo. Y el mundo político está lleno de turbulencias. Sin embargo, una de las mayores angustias para los ciudadanos son los preocupantes discursos del presidente. Prácticamente no hay semana. Hoy podemos decir que no hay día en el cual no envía mensajes en contra del marco institucional. Se trata de piezas de comunicación diseñadas para causar incertidumbre, enardecidos discursos contra sectores, incluyendo la rama judicial, el legislativo, el sector productivo colombiano, los medios o la oposición, que solo generan preocupación y afectan la confianza en el Estado como generador de condiciones propicias para avanzar. ¿Se trata de una estrategia de defensa? No lo sabemos. Son muchos los temas dentro de sus intervenciones públicas, pero me quiero referir especialmente a dos. Los que tocan el marco institucional y los ataques al sector productivo colombiano, incluyendo a todos los que hacemos parte de este. Es válido que el presidente, como cualquier ciudadano, pueda tener inquietudes y hasta observaciones sobre el correcto funcionamiento de las instituciones. La gran diferencia es que no se trata de un ciudadano cualquiera, se trata de la cabeza del Estado. Es, ni más ni menos, la persona que aceptó la responsabilidad de fortalecer y defender el orden institucional, incluyendo la capacidad del Estado de poder ofrecerles a sus ciudadanos un entorno confiable para el desarrollo de sus vidas. Por esta razón no se entiende su decisión de debilitar y presionar a las instituciones, más allá incluso de lo imaginado, en favor, aparentemente, de sus causas. Sobre el sector productivo, hay que decir que aun si el presidente le tiene antipatía e imagina un modelo en el cual el Estado es el principal proveedor de bienes y servicios, se equivoca cuando ataca y descalifica a todos los que trabajamos desde él por Colombia. No solo porque no es correcto, genera profundas molestias y preguntas sobre sus intenciones, sino porque no es estratégico. ¿Cómo quiere Colombia diversificar sus exportaciones, generar empleo, aumentar su producción, crear oportunidades para los jóvenes, aumentar la capacidad de las empresas y la población de financia del Estado y sus políticas sociales si se encuentran con una actitud hostil permanente, en la cual se condena la generación de empresas y se plantea una sociedad de odios que con seguridad no producirá buenos resultados? ¿Pensará él que el Estado reemplazará al sector productivo? No es ninguna novedad, ni un gran logro hacer que seres humanos se consideren distintos, maltratados o hasta enemigos los unos de los otros. Esa es la historia de la humanidad. Los verdaderos revolucionarios no son los que logran el odio y la polarización. Muchos cuando oímos el término paz total pensamos que íbamos en la búsqueda de mecanismos y actitudes que iban a permitir superar nuestras confrontaciones históricas. La paz no es solo un tema de grupos armados. Nunca la lograremos profundizando las razones para enfrentarnos. Pensemos si no estamos alimentando las violencias de siempre. La tarea no es la revancha ni la retaliación. Puede ser una gran irresponsabilidad alimentarlas. Nota para la memoria. La constitución dice en su artículo 188. El presidente de la república simboliza la unidad nacional y al jurar el cumplimiento de la constitución y de las leyes, se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos.